La situación en el interior del país, en Riviera, hay todavía un liceo en construcción y otro a la espera del llamado a licitación de obras. Como consecuencia, el liceo número 3 está superpoblado. El liceo número 3, Juan Antonio Lavalleja, comenzó el año lectivo con 1.800 alumnos aproximadamente, de primero a sexto. Con 15 salones en el edificio central y 5 salones en el anexo. El nuevo liceo, en la zona sur de la ciudad, tendrá tres grupos de primer año, dos de segundo y uno de tercero, con un total de 150 alumnos. Lo que significa menos de un 10% del total de alumnos del liceo número 3, el cual tiene grupos muy numerosos en ciclo básico. En estos momentos, se construye el liceo 7 en el terreno contiguo al liceo 3. Y en los próximos meses, estará llamando a licitación para un nuevo liceo en la zona oeste de la ciudad. El liceo número 7, que se está construyendo en nuestro patio, desde el principio se ha indicado que es un liceo de bachillerato. Si es un liceo de bachillerato, en realidad, no descomprime nuestra matrícula, porque nosotros, en bachillerato, no tenemos problema.